Tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas encontraron Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Había muchos conocidos, fue un público súper hermoso, la verdad yo no me esperaba eso, fue tan emocionante Dice Laura, hermoso y también muy joven, creo que lo que dijimos que era nuestro sueño se está cumpliendo Estamos contagiendo la fiebre del bolero a los jóvenes Gracias por ver el video